El campeonato nacional chileno está cerca de terminar, aún queda camino eso sí, pero siento que estamos en un buen tiempo para hacer algún video sobre nuestra querida Chilean Premier League. La regla Sub-21 es una regla que es cuestionada por algunos, a algunos otros les gusta, lo cierto es que le da el paso a los clubes para que le den oportunidades a los jugadores jóvenes, y así es como varios han destacado. Pero yo al menos he decidido hacer un listado de unos 15 nombres, los más destacados a mi parecer personal, ya sea por el rendimiento y la importancia de su club. También la cantidad de partidos jugados, que vamos a considerar que sean 10 en adelante, para ser considerados en este video, en este listado. Y recordar que solo deben ser jugadores nacidos del año 2001 en adelante. Teniendo ya este criterio un poco más claro, se entiende mejor la idea, así que gente, vamos a poder comenzar con este video. Si estás buscando camisetas de fútbol de la mejor calidad posible y a un precio accesible para tu bolsillo, te presento lo que vendría siendo Pro Jersey Shop, una página con un catálogo muy completo de camisetas de fútbol. Aquí vas a encontrar camisetas retro de la última temporada también, kits completos y mucho más. En este video le estoy dejando de fondo cómo se ve la calidad de la camiseta, los detalles que tiene, la tela que es muy muy buena, detalles estampados que son también bastante buenos, muy profesionales, puedes también personalizar a tu gusto. Y lo mejor de todo es que usando el código que les dejé en la descripción van a poder obtener un 10% de descuento en todas sus compras asociadas a la página. Así que no esperen más y compren rápido en Pro Jersey Shop, una página muy muy recomendable por el canal. Lucas Carreño, joven volante de 19 años, que incluso ha sido parte de la Roja Sub-20. El joven volante ha sido un punto alto en Deporte de la Serena, pese a la mala campaña que sostiene el cuadro papallero. Ha jugado 15 partidos en lo que va del torneo, anotando un gol y dando una asistencia. Suele jugar más de volante defensivo, eso sí. Felipe Ortiz, talentoso volante defensivo de 21 años que ha tenido sus mejores momentos junto a Curicunido, cuadro que hoy en día está en la segunda posición de la tabla. Ortiz tiene buena pegada y técnica. En la temporada actual le han dado mucha más confianza y ha respondido bastante bien. Incluso fue llamado a la Roja Sub-23 y jugó un partido como titular. Cristóbal Castillo, otro volante más defensivo que tiene 19 años, además de que ha sido seleccionado a Sub-20 con la Roja. Castillo viene haciendo las cosas muy bien con los rancaguinos y es por eso que le están dando una temporada donde ha gozado muchos minutos, respondiendo a su vez de muy buena forma cuando juega. Hasta el momento ha jugado 12 partidos en el campeonato. Marcelo Morales. El Chelo Morales es un lateral izquierdo titular con la Roja Sub-20, un jugador que se proyecta bien al ataque, que ataca mejor de lo que defiende. Tiene 19 años y es uno de los jugadores jóvenes que tiene la U entre sus filas, a pesar de que en los últimos partidos no ha sumado tantos minutos. En este año eso sí ha crecido bastante, sumando 20 partidos jugados en este campeonato, dando una asistencia de gol. Aunque eso sí ha perdido el puesto últimamente. César Pérez. Joven y talentoso volante central que es formado en Magallanes, pero que pasó a formar parte de Unión La Calera desde el año 2022, o sea, presente año. Hoy hace un 19 años es un jugador importante para el equipo, para el esquema de los cementeros, además de que es un jugador polifuncional. Ha rendido como casi lateral volante, lateral derecho, volante central, volante más de quite. Eso le ha dado más chance de sumar minutos y ha sumado una asistencia en 17 partidos jugados. Joaquín Gutiérrez. El lateral derecho sub-21 que más ha jugado ha sido este hombre. Que a sus 20 años lleva más de dos temporadas en Primera División, donde ha destacado un guachipato. Gutiérrez con los aceleros. Sumó un total de 22 partidos, prácticamente siendo el titular en la gran parte de ellos. Sumó un gol y una asistencia. Tomás Ahumada. El único portero que está en la lista ya que es el portero sub-21 más destacado del campeonato. Ahumada empezó a ser más considerado en este segundo semestre, ganándose un puesto de titular, además de una nominación a la Roja Sub-23. Con 21 años es de los puntos más altos del Outbacks italiano. Juego en donde ha sumado un total de 10 partidos jugados, 2 seguros en contra y 2 porterías en cero. Jonathan Villagra. Uno de los mejores defensores centrales del momento, del campeonato de hecho. Villagra se ha considerado en la saga defensiva de la Unión Española, en donde hasta el momento demostraron una muy buena actuación, un buen nivel. Con 21 años, Villagra ya es titular indiscutido en su club, y de hecho suma 19 partidos jugados ya al campeonato, con 2 goles convertidos. Bruno Barticciotto, delantero formado en la UC, que jugó el primer semestre junto a los cruzados, donde no logró destacar mucho, aunque eso sí, recibió pocas oportunidades para mostrarse. Pero durante el semestre actual retornó a Palestino, donde ya había mostrado un buen nivel en 2021. Barticciotto demostró un buen nivel y fue llamado a la Roja Sub-23, donde fue titular incluso. En el torneo nacional, suma 15 partidos jugados, con 4 goles convertidos. Gonzalo Tapia. Extremo derecho de la UC, que en este campeonato se ha ganado su puesto como titular en la franja. Desde que debutó el 2020, se sabía que podía seguir explotando su nivel, debido al potencial que tiene. También fue parte de la Roja Sub-23. A sus 20 años parece haberse consolidado un poco más en el plantel de los cruzados. Hasta el momento suma 22 partidos jugados, anotando 2 goles y repartiendo 2 asistencias. Ha mejorado en lo físico y se nota bastante. Bastián Yáñez. Otro de los que ha sido un jugador destacado en Unión Española. Es el extremo izquierdo que desde el año pasado viene jugando bastante bien en los hispanos. De hecho para mí es el mejor o quizá uno de los mejores del campeonato en su puesto. Puntero por izquierda. Tiene cualidades que son muy interesantes. Ha sonado en el extranjero, fue parte también de la Roja Sub-23. Ha jugado 22 partidos anotando 2 goles y repartiendo 5 asistencias. Un año y más que bueno para él. Lucas Asadi. Quizá uno de los jugadores más talentosos que han aparecido en el fútbol chileno últimamente. Asadi es un jugador que se ha vuelto fundamental tanto para la U como para la Roja Sub-20. Asadi es un delantero que suele jugar más retrasado, incluso juega como un volante ofensivo. Tiene cualidades y la capacidad para hacer un buen 10. Con la U ha sumado minutos de a poco, hoy a sus 18 años apenas, es un jugador completamente importante para el equipo. Alexander Aravena. Nos vamos ahora con el goleador chileno Sub-21. Lo de Aravena en esta temporada ha sido muy bueno, a más de uno. Le ha sorprendido el buen rendimiento que ha demostrado el delantero formado en la UC. Le han dado la confianza hasta el punto de ser de los goleadores del torneo. Con apenas 20 años, en los Diablos Rojos ha demostrado que está para grandes cosas, ya que en 26 partidos jugados tiene 10 goles anotados y ha repartido 2 asistencias. Demostrando así el buen momento que tiene Alexander Aravena en este campeonato. Vicente Pizarro. De los jugadores más proyectables que están hoy en día en el fútbol chileno, sin dudas, ha mejorado mucho su físico, lo que le ha permitido ser del arranque en Colo Colo, donde juega con mucha más calma, y pareciera que llevara años jugando al fútbol. Pizarro es de esos volantes que tienen un control excelente y dominio muy bueno del varón. Ojalá pronto esté la selección adulta, que tiene condiciones para estarlo. En Colo Colo empezó a sumar más protagonismo este segundo semestre, donde ha sumado hasta la fecha 17 partidos jugados en este campeonato. Darío Osorio. Cerramos con el jugador del momento, Darío Osorio, que es un volante ofensivo de 18 años, que en este torneo se ha dado a conocer, y su aporte ha sido bastante notorio. Juega para la U, donde es la principal figura del equipo, y de la roja Subbate. Ha sido probado también en la roja adulta, ha jugado poco, eso sí, muy poco, pero pinta para crack. En lo que da el campeonato, Osorio ha jugado 22 partidos y ha anotado 6 goles, donde a poquito empezó a remar y se quedó con el puesto titular. Y bueno gente, llegó el momento de dejar este video hasta acá, espero que les haya gustado este video, que haya sido de su grado. Suscríbanse al canal en el caso de que no lo estén, cualquier idea o sugerencia díganmela, será bien recibida aquí. No olviden seguir apoyando el canal para que así más gente se motive para venir a ver los videos, pronto más videos del campeonato nacional. Hay varias cosas interesantes que tengo que ir rescatando para más adelante. Así que en fin, adiós amigos, adiós mundo del fútbol, Chau chau.